Hablando de a mi amigo, se llama Desconstruir Hace muchos años recuerdo una foto que le saqué a mis hijos cuando era chico En locos, no, en monos, monos Comprobé que yo quiero olvidar una cosita Que decía, construcción va a ser fruto Es que está en el museo de no se me quede como hombre Era Nicolás con la chiquitina Y hoy el primo me trajo memoria a eso Y esas frases, construcción Porque, eh, a veces nosotros queremos pedirle a la vida a los que no hemos construido Dígame usted, si usted tiene un terreno pelado Y usted tiene una fe tremenda Porque la Biblia dice que a usted le dice un monte que se corra para acá Y la Biblia dice que es sucia Eso pasaría Entonces, yo le puedo decir que usted va a estar un año sobre el terreno diciendo Ahora le ordeno al chalet de la otra cuadra que se traslade a este terreno Y yo voy a pasar y voy a decir, no pierdas tiempo Porque no va a pasar Entonces, a veces nosotros tenemos esa, eh, a ver Esa, eh, inocencia De que llegamos a Dios Una vuelta, viene un hermano Y me dice La economía me anda mal Así un mes congregar Y dígame Porque yo hice lo que usted me dijo Porque estoy bien mal Y, ¿qué pasa? Y la economía me anda mal Y los 20 años que le robó Dios Los 20 años que usted vivió como quiso Entonces, ahí está la inocencia de la gente La gente viene a pedirle a la vida o a Dios lo que no construyó ¿Está entendido? O, mejor dicho, lo que mal construyó Miren Eh, Jesús dijo lo siguiente Se lo voy a leer para que vean que lo que le voy a hablar es jurídicamente Mateos capítulo 7, versículo 24 Y quiero que lo lean porque yo hablo lo que dice Dios No hablo palabras mías Dice El versículo 24 de Mateos capítulo 7 dice Cualquiera pues que me ose estas palabras Y las hace Que me ose estas palabras Y las hace Dijo Jesús Le compararé a un hombre prudente Y grave sé y surrase Que edificó Su casa Sobre la roca Que edificó Su casa Sobre la roca Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó Y no cayó Porque estaba fundada Sobre la roca Versículo 26 Pero cualquiera Que me ose esta palabra Y no las hace Le compararé a un hombre Insensato Que edificó su casa Sobre la arena Descendió la lluvia Vinieron ríos Y soplaron vientos Y vieron con impetud contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su Señor Recibimos su palabra En esta noche Y sabemos que Tu palabra Jamás Jamás Volverá vacía Espíritu Santo Pedimos que tomes El dominio Y el control De esta noche De este lugar Cuando dicen Gloria a Dios Gloria a Dios Mis amados Queridos Un médico Para ser médico Tuvo que construir Ser médico Entonces queremos En la vida Pedirle a la vida Demandarle a la vida O demandarle a Dios Lo que no hemos construido Yo le hago una pregunta A todos Que están aquí Esta noche Que usted está haciendo Para tenerle A cada dos años Porque El secreto es Si usted Ose la voz de Dios Guarda la palabra Y la pone por obra Entonces Usted estará Asegurando Los años Proveren Entonces Usted estará Construciendo Lo que un día Va a tomar De parte de Dios Usted no puede Pedirle a Dios Lo que usted no hace Usted no puede Pedirle a Dios Lo que usted No siembra Oiga esto Porque Dios El mismo Mi querido hermano Habló De lo que sembrar Usted cosechará Dios mismo Lo dijo Dios mismo Dijo El que viene a mí El que se rinde Delante de mí El que muere El que se pone Delante de mí Entonces Yo lo voy a saltar Y yo lo voy a bendecir Pero no se puede Pedirle a Dios Si vivimos A nuestra manera ¿Qué está Construciendo Si usted 45 años De su vida Y usted Hice lo que quise O yo hice O yo viví A mi manera Mi querido hermano Este es un camino Donde se construyen Cosas La vida Es un camino Donde se construyen Cosas Uno no puede Largarse Así A la deriva Y que la vida Los cele Cuando los tiene Que se va De ninguna manera Porque usted Va a estar Errante En la vida Mis amados Queridos Usted tiene que Hoy Construir Para mañana Usted no puede Pedir hoy Lo que no ha Construido Y si usted Quiere ver Un futuro Exitoso Y un futuro Donde su hogar Se ha transformado Y todas las cosas Se han transformado Entonces Hoy Empiece a ser Algo que dice El Señor Porque entonces Si mañana Él se va a mover A favor de usted Y Él va a cambiar De su vida Él va a cambiar A sus hijos Él va a cambiar Sus matías Porque Él Es el que abre Las puertas No hay ojos A ver A ver si entendemos Esta noche Venimos delante Pero no queremos Construir Venimos delante De Él Pero hay que Enfrentarnos Que hay que cambiar Hay que seguir Dios No es mágico Dios No es Mágico Hay que Construir Vuestras vidas En Él Jesús Dijo El que me tiene A mí Tiene el Padre Y el que tiene El Padre Tiene la vida Y vida Entra Usted no puede Mi querido Hermano Seguir Con su Pensamiento Seguir viviendo A su manera Porque hasta el día De hoy No le han salido Hasta el día De hoy No ha podido Construir Oiga Lo que usted Conduce En el Señor Nadie lo va A derribar Nadie lo va A derribar Cuando Dios Le abre Puertas No hay diablo No hay lujo No hay el sincero No hay ojo No hay nadie Que va a cerrar La puerta Hay que Construir La roca El metodo La superlada Y la pobre Por ahora Lo compara De un hombre Que le fingó Su casa Con la roca Viene un tormenta Viene un piscito Viene un momento Difícil Pero seguimos Esperándole Porque No hay la victoria Aplaudar al que es santo Aplaudar al que vive esta noche El futuro se construce El futuro se construce Siga escuchando Al vecino Siga escuchando Al que anda Por ahí dando vuelta Que lo dice Te van a lavar la cabeza Te van a sacar la planta Mira como anda esa persona Vete delante De los hombres Que tienen frutos Y te van a enseñar A construir Venir delante De los hombres Que te dicen la verdad Que te dicen la verdad Te voy a decir algo más Los hijos se construyen La mala experiencia de vivir sin Dios No hemos construido a los hijos Como lo tuvimos que hacer ¿Y saben qué? El sistema te ha robado la descendencia Hay que construir Se construye la roca Jesús le dijo a Pedro Vos vas a edificar la iglesia a mí Jesús le roba ¿Qué quieres que te pase el año que viene? El año que viene no te pasará Lo que no haces este año Lo que usted sembrar y cosechará Mire Es la ley Hasta existe la ley natural Se paga en la vida las cosas malas Si usted dirá Lo bueno Lo bueno lo cosecha en el cielo Amén ¿Y sabe qué? Yo te voy a decir algo Hay gente que se deprime Porque no tiene lo que tiene naturalmente Pedro Pedro dejó todo por el Señor Dice la Biblia que iba con Juan Al templo Al templo Y había un cojo puesto de nacimiento ahí Y lo llevaban para que Pidiese la mona Para que pudiera vivir Pedro Pedro se había despojado De todo lo que tenía Se había hecho pescador de gente Porque cuando te llega La revelación Tú no puedes dejar de pescar gente Y el cojo Le pidió a Pedro Y a Juan Y Pedro le dijo Te voy a decir una cosa No tengo plata ni oro Pero tengo algo más valioso Que la plata y el oro Al que vive dentro mío En el nombre de Jesús Levántate Y anda Y el cojo se incorporó Y el cojo entró Alabó con ellos Estuvo en el templo Y por todos lados contaba Que Jesucristo de Nazaret vive Porque es mejor que una televisión Es mejor que un cero kilómetro Es mejor que una nueva casa Es Jesús de Nazaret Lo que es para siempre Si usted llega a Dios No venga por un pescado y un pez Venga a llevar el oro puro En su interior Que es Jesús de Nazaret Toda una vida desaparece Aparece y desaparece El que nunca lo va a dejar El que nunca cambia Dice Jesucristo Es el mismo ayer y hoy El que nunca cambia Y que vive en usted Se llama Jesús de Nazaret Vamos a construir Los años que vienen Vamos a construir Un poquitito de paz Un poquitito de alegría Vamos a construir Los nietos Vamos a construir Los nietos Están saliendo Vamos a sembrar Para que ellos Cosecen la gloria Que va a venir Hagamos la voluntad de Dios Vamos a elevar Los pecados Que vienen de arriba Nos entreguemos A los pecados A la mentira A la mala manera De vivir Vamos a quebrar Con la Biblia La mentira Que nos enseñamos Hay verdades Que tenemos que seguir Para crear Un nuevo futuro Para construir Algo sólido En la roca Y que cuando la crisis Venga Solo me aparte De la voluntad De Dios Si no va a aplaudir A los muertos Que vive Porque en este diciembre A la iglesia Vamos a concluir El año que viene Vamos a concluir Miren ¿Sabe cómo nació esta iglesia? No estaba construida Te bendigo Pone ahí Pone ahí Estás bendecida igual ¿Sabe cómo nació esta iglesia? No estaba construida Ni espiritualmente Que son ustedes Ni físicamente Materialmente Díxamelo Pero un día Con mi esposa Orábamos Y ahí había un cuartito Que yo me pasaba Cuatro horas Orándole a Dios Porque no podía Ir a mi iglesia Que era caballito A veces Que no tenía dinero Y oraba aquí Y me hacía mi culpa Y cantaba Dios Y ofrendaba Lo poquito que tenía Y cuando podía Lo llevaba a la iglesia Porque Dios dice Es que es fiel en lo poco Sobre muchos lo pondré El que supo construir En lo poco Y siguió adelante Y no bajó los brazos Dios lo llevó a otro nivel Y cuando se fue a su nivel Y no bajó los brazos Y fue fiel Dios lo llevó a otro nivel Y cuando se fue a su nivel Y usted no bajó los brazos Y fue fiel Dios lo llevó a otro nivel Y eso es lo que dice la hebrega Que iremos de gloria en gloria Y de victoria en victoria Ahora Hoy traje ¿Dónde lo dejé? A casa Espera un minuto Hoy traje algo que Que le va a cambiar la vida ¿Saben? Hoy traje la varita mágica ¿Qué necesita? ¿Necesita algo? Acá que lo toco con la varita mágica Porque la gente cree Que hay una varita mágica No, no, no Señores Se recibe lo que construimos Usted vino quizás A buscar un milagro Desde la varita ¿Varita? ¿Varita? Te ordeno ahora que Tú le cambies la vida A los que pensaron No venir más ¿Sabe lo que te cambia la vida? Cuando empezás a construir Tu vida en Jesús Cuando empezás a edificar En la roca Y te interesás En volver Y hacer lo que dice la Biblia Tengas o no tengas Te dé o no te dé Necesitas a Dios Porque entendiste Que estás vacío Y que el único que llena Tus expectativas Se llama Jesús de Nazaret Entonces ahí tu vida Empieza No hay otro camino No se engañen Hay que construir el futuro ¿Le puedo enseñar algo más? Sí El que construye el futuro Nos ayuda Se llama el Espíritu Santo La Biblia dice Que nos da el consuelo ¿No? Pero Escuche esto Jesús dijo Que hombre prudente El que Tomó mi palabra Y la pone por obra Es que si la palabra de Dios Entienda eso Miren Si yo a usted lo toco Con la varita Y eso pasa Miren Yo vi milagros tremendos Y la gente lo volvió Nunca mal Y le dice Y vayas a ver Que otra enfermedad le volvió ¿No? Porque Jesús le dijo A un hombre Que tenía la mano así Lo sanó Y le dijo Vete y no peques más Para que no te vuelva Otra enfermedad Dice la Biblia Que a diez leprosos Él sanó Dice Y uno vino a dar gracia ¿Dónde dice la Biblia Que los otros No volvieron con otra enfermedad? Estoy seguro que volvieron Porque Mientras vos estás cerca de Jesús Estás libre de toda enfermedad Libre de toda pestilencia Libre de todo Lo que se pueda abrir Contra tu vida Entonces Quizás hoy vengas Y yo te toque con la varita Pero sabes que vas Te vas a ir con el milagro Pero cuando venga Otra situación Que no tienes que hacer O algo que no tienes que hacer Lo volverás a hacer Porque no te fuiste Con la palabra de Dios Porque la palabra de Dios No gobernó tu vida Cuando la palabra de Dios Gobierna tu vida Sea cualquiera la situación No te vas a correr Porque sabes Lo que dijo Pedro Pedro le dijo Al maestro Maestro Le dijo Mire acá Estos muchachos Que están acá Están diciendo Que palabra dura Que le diste ¿Conoces el relato Juan? Me picó algo Entonces Y Jesús le dijo Y Pedro le dijo Es muy dura esta palabra ¿Quién la va a poder por obra? Y ¿Saben lo que le dijo? Porque dice que había Muchos discípulos Que ya no Se volvieron atrás Y no querían andar con Jesús ¿Saben lo que es andar con Jesús? Es vivir conforme A lo que dice la Biblia Entonces ¿Saben qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo Ay Pedrito No Vas a pedirle perdón Y te dijo No Le dijo Pedro Te queréis Otra mía ¿Acaso se quiere usted? ¿Vas a hacerle? Y Pedro dijo No Dijo Ni loco Me voy a seguir ¿Dónde voy a ir Fuera de ti? Si el único Que tiene palabra De vida eterna Eres tú ¿Saben qué le estoy diciendo? Pedro Si el único Que va a cambiar Mi vida Y me va a hacer Vivir la vida En esta vida Eres tú Jesús Ven a saber No hay otro ¿Dónde sirve el milagro? El milagro Que te toque el apóstol Con la varita mágica Decirle el milagro Que la palabra Entra a tu vida Y penetra A lo más profundo Y parte del alma Y el espíritu Y aún penetra Hasta los fuérfanos Iniciarles En las intenciones Y los pensamientos Del corazón Cuando uno va a leer En la vida Algo está cambiando En tu vida Cuando uno empieza A ver la vida Algo se está comiendo Los demonios Quieren que se va a hacer La mujer hija Quiere saber En esta enfermedad Y se se canta La luz En esta tierra En la luz En la luz En la luz En la luz Que va a la palabra En la luz En la luz En la luz En la luz De la luz En la luz En la luz Y el cantor Eras ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.